Música Llevan todos los gustos sin saber, sin entender, que lo mal enseñaba Usaba zapatillas de primer nivel, tenía ropa que, nunca así ni usaba Lleva nunca a la escuela, a los dos ella fumaba, ya descarriba Empezó a juntarse con amigos mayores, que por supuesto que, mal lo aconsejaban Al estar con ellos cosas aprendió, lo primero fue, llegar tarde a casa Y le perdió el respeto, a su madre que lloraba, desconsolada Música ¿Quién sabe dónde irá a parar, ese chico malcriado? Música ¿Quién sabe que terminará, juntándose con esos vagos, olvidándose del amor? Que a su madre le ha dado Música El amor Por siempre Música ¿Cómo haré para empezar, otra vida si no estás aquí conmigo? Música ¿Cómo haré para creer, de que nada terminó y aún sigo vivo? Música ¿Cómo haré para olvidar, tu número y no llamar, mi cara rendido? Música Si es este maldito orgullo, que fue acabando de a poco, lo que tuvimos Música ¿Cómo haré para probar, otro cuerpo sin pensar, que estoy contigo? Música ¿Cómo haré para aguantar, de tu nombre no nombrar, será un castigo? Música ¿Y qué podrás soportar, que hable todo el día de ti, de lo que vivimos? Música 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 Y en la habitación, ya nos escucharán esos gritos de placer Música Y en nuestro baño no entrará, nadie más para bañarse de a dos Música Y que podrá querer, despertar y sin hablar hacerlo otra vez Música Sin haberse lavado la cara, sin hacerle asco a nada, como podré Música Música Y con un respeto enorme, a la voz mamá Música Cuéntale, si tú me esperas primero a papá Música Como ha crecido su hijo, como ha sabido triunfar, quizás como él soñó Música Cuéntale, si tú ves primero a papá Música Música Como ha crecido su hijo, como ha sabido triunfar, quizás como él soñó Música Y cuéntale, lo mucho que has sufrido, como supiste criar, música Música Los hijos que la abandonó, hay sin querer Música Si yo le encuentro le diré, que desde niño su envidia Música Música Aquellos que tenían un papá, y que podían abrazar, a ese gran señor Música Que muchas veces maldije, a Dios por haberme arrancado, música Música Desde muy niño a mi papito, y que mucho yo sufrí, por ese gran señor Música A veces la vida te pone en situaciones tan difíciles, como estas Música Perdona, tengo que decirte, esto no puede continuar Música Tú ya eres grande, para entender, pero mis hijos no podrán, Música Música Empezar ya una nueva vida, Música Ellos no necesitan más, tienes que entender Música Y vete ya, por favor, Música Que no quiero verte llorar, Música Que no quiero verte llorar, Música Solo que te los oculten, Música Eso no puede reprochar, Música Saberte tengo que volver, Música Con mis hijos y mi mujer, Tienes que entender Música Música Quiero yo saber, donde es el amor, que ya no se ven, las parejas caminando bajo el sol Desapareció, ese parque que, los adolescentes, se ocultaban para jugar al amor Y ya, no se ven esas niñas, que al salir de la escuela, dibujaban corazones en la esquina, todos sin carés Y a ninguna le importa, querer regar en un clavel, o un poema envuelto con una rosa Quiero saber, donde es el amor, Música 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 Música